Ha tratado de poner a Dios sobre todas las cosas, ella dice que ella tiene un temperamento muy alto, muy prepotente y dice que con la ayuda de Dios y luego con la paz que nosotros transmitimos, ese reflejo, esa actitud que Dios ha tratado de mostrarle a ella, de identificarle a ella de cómo es la cosa y eso está muy bien. Porque muchas veces trazamos el camino de nuestros hijos, cómo es que ellos serán profesionales, pero a veces nos trazamos el camino de nuestros hijos, cómo ellos van a adorar a Dios, cómo ellos deben de agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Aarón fueron al templo de Dios y hicieron fuego extraño, ministraron fuego extraño y Dios lo cortó. Había, ¿será que no había una forma como agradar a Dios? Que ellos lo hicieron de esa forma y Dios lo cortó. No, Dios nos traza el camino. Dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El que no viene a través de Él no puede ir al Padre. El que entra por otro lado, ese es un ladrón, ese hurta. Todo el que es dueño de su casa, ¿por dónde entra? Por la parte de Alán. El que entra por atrás, ¿está raro o pasó algo con la puerta de Alán? Pero hay un camino, hay una verdad, que es Jesucristo. Y debemos de meditar mucho en la palabra, debemos de leerla, pedirle a Dios que nos enseñe cómo andar, que nos enseñe cómo dirigirnos, que esos temperamentos, esa forma de nosotros hacer con lo demás, que la vaya quitando ciertas cosas que no le agradan a Él, ciertas cosas, ciertas sendas que nosotros tenemos en nuestro camino, que la vaya quitando y que en el camino que nosotros vayamos andando, en la senda que nosotros vayamos andando, en el norte que nosotros tengamos, sea Él, que no sea ni mirando ni a izquierda ni a derecha, sino siempre a Él, siempre aparecerán obstáculos en nuestro camino. Y es que no es que no van a aparecer. Cuando yo me convertí en la iglesia, en la congregación donde yo acepté al Señor por primera vez, no me dijeron que era fácil, pero tampoco me dijeron que era difícil. Gloria a Jesús. Y en nuestro camino, poniendo a Dios, llegaremos a lugares que nosotros no teníamos pensado llegar. Llegaremos por caminos, caminaremos por sendas donde nosotros no teníamos pensado caminar. Yo, en mi sueño, en mi anhelo, en mi actitud de juventud, yo tenía pensado llegar a grandes ciudades, llegar a grandes cosas. Esto yo lo estoy identificando, yo como muy poca persona le he dicho esto. Y yo quería cantar para el mundo, ser escuchado, ser alabado. Y en el entendimiento mío, era de una forma. Pero en el entendimiento de Dios, es de otra forma. Como le dije, Dios obra por senderos misteriosos, por senderos extraños, extraños que solamente él lo entiende y solamente él nos puede llevar para uno entender la cosa, la grande cosa de Dios. Y miren ahora, ahora donde yo me encuentro trabajando, van ciertas autoridades de la milicia, que ellos se dirigen a mí como que yo soy superior a ellos. Y dice la palabra de Dios, que Daniel tenía un espíritu superior a los demás, a los demás que estaban a cargo. Oigan, a los demás. Y muchos deseaban tentarle, muchos deseaban que él cayera, porque se sentían, porque muchas veces, a veces decíamos líder superior, o sea, otro líder, no líder espiritual, líder que no lleven por cosas. Entonces, es un grato placer que nuestro maestro Sabino esté aquí. Él, a veces cuando yo me siento afligido, Dios lo usa dándome una palabra, dándome un refrigerio, diciéndome tranquilo, varón, Dios está en control. Eso que Dios ha permitido es para glorificarse, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y yo entiendo que a veces, cuando predicamos testimonio, que no hemos vivido, la palabra llega vacía, llega sin fundamento. Y yo entiendo que los procesos por el cual Dios no ha procesado, no ha pasado, es para testificar lo que Él ha hecho por nosotros, y glorificarlo a Él siempre. Gloria a Jesús. Y la palabra de Dios es buena, es viva, es eficaz, es restaura, da vida, es el camino por el cual podemos llegar al cielo, al Padre, y es a través de la palabra. El camino que nos lleva a la salvación es la palabra a través de Jesucristo. Nosotros viviéndola cada día, todo lo que leemos, ponerlo por obra, no nada más ser leidores o escuchadores de ella. Porque hay muchas personas que se sientan a ver, a ser espectadores, pero no ser la persona que lleva el mensaje. Muchas veces estamos estancados, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Dios ahí, en la cueva, te está procesando. Solamente necesitamos la publicidad de Él, no necesitamos vanagloriarnos con ciertas cosas, pero no hay que esperar en Dios y soltándole a la sierra que siga escudriñando las escrituras, que siga poniendo por obra lo que ella vaya leyendo. Porque muchas veces, Dios ve la intención, sí, Dios ve la intención, pero Dios ve los hechos más que las intenciones. Porque de nada me sirve a mí yo tener buenas intenciones y no aplicarlas, no ponerlas por obra. Porque para Dios la intención mala es más que el hecho, pero para Dios el hecho bueno es más que la intención, porque las buenas intenciones está Él, Él está Él para esas buenas intenciones. Gloria a Jesús. Y nada, le doy gracias a Dios por esta oportunidad y luego a la persona que me la concede para así estar ministrando la palabra de Dios. Gracias a todas las personas que se dieron cita en este lugar. Esto va para adelante y sigue así, sierva, que Dios lo que empezó lo va a terminar. La honra y la gloria sea para Él. Lo dice un testimonio viviente que no pensaba hoy estar aquí y para la honra y gloria de Dios estamos aquí. Dios le bendiga a todos y gracias por la oportunidad.